Y de último momento, el presidente López Obrador confirmó ya la nueva terna que envió o va a enviar hoy al Senado de la República para sustituir a Arturo Saldívar en la Corte. Estas son las candidatas. Va a Erendira Cruz Villegas Fuentes, que actualmente es jefa de unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Cultura, que cumple con todos los requisitos. Es una abogada íntegra, honesta, y vuelve Lenia Batres, Guadarrama y vuelve Berta María, alcalde de Luján, las tres, a ver qué resuelven en el Senado. Bueno, ahí está el presidente López Obrador. López Obrador López Obrador López Obrador